Marta Gil, gerontóloga, llega a Casa de Rosa para hacer ejercicio, pero no necesita calzarse las zapatillas de deporte ni el chándal, solo necesita su tablet. Van a hacer gimnasia mental. Trabajamos con la tablet, luego también trabajamos cómo está nuestra paciente escribiendo, la escritura. Para mí también hacemos ejercicio de manualidades, de coordinación. Este tipo de ejercicios están orientados a personas que sufren algún tipo de demencias como el Alzheimer, enfermedades como el Parkinson, a niños con problemas de concentración o a personas como Rosa que notan que les falla la memoria. Lo que hacemos es mucho de lectura, entonces ella pregunta después por si he comprendido lo que me ha dicho. Prestar una asistencia médica en la casa del paciente individualizada y adaptada a sus necesidades a través de las nuevas tecnologías son las señas de identidad de Mente Ágil, la empresa que han impulsado Marta y su hermano. Ofrecemos todos los servicios sanitarios en el domicilio, desde estimulación cognitiva, que es una gimnasia mental, estimulación física, la cual incluye masaje, rehabilitación. Es fundamental adaptar estos ejercicios al nivel cultural, al nivel de estudios que han tenido. En España hay más de un millón de personas que padecen Alzheimer. Ir contando de 7 en 7 mientras se camina o ver cuántos nombres que empiezan por la letra A se es capaz de decir en un minuto son algunos de los ejercicios mentales que recomienda Marta para mantener la mente activa y ágil. Muy bien. ¿Y qué es lo que se exprime? Oliva. Venga, piensa 30 más 30. 60.